3, 2, 1, 2, 1 3, 2, 2, 1, 2, 2, 1, Este paso me muere todo un dolor, aunque a mí no me diga como a mí. Aquí es el que viene, que no vive con él, y no es quien te ama, pero en el mismo momento. Este paso me muere todo un dolor, aunque a mí no me diga como a mí, no es quien me diga como a mí, no es quien me diga como a mí. Por el general es más eucarí en Бог y en un desplazamiento. Este paso me muere todo un estudio de mentiras y el amor, incluso el movimiento es como el Dios me diga. Miren si te apoya, te regalo por tu adiós Quien se le ha visto que no eres tu dolor Aunque la vida no viva como a ti Aquí desde que en la rovina y rencor Y aquí te ha revuelto Quien se le ha visto que no eres tu dolor Aunque la vida no viva como a ti Aquí desde que en la rovina y rencor Y aquí te apoya, te regalo por tu adiós Quien se le ha visto que no eres tu dolor Aunque la vida no viva como a ti Aquí desde que en la rovina y rencor Y aquí te apoya, te regalo por tu adiós Quien se le ha visto que no eres tu dolor